Con el propósito de brindar un espacio fundamental para la reflexión y el intercambio de experiencias y la planificación de acciones conjuntas que fortalezcan el desarrollo de las bibliotecas en el país, se realizó el 41º Encuentro del Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua, Sibium, como parte de la coordinación del trabajo colaborativo y la evaluación del plan operativo anual correspondiente al año 2023. Una parte bien fundamental porque es donde cada una de las bibliotecas a nivel nacional nos articulamos para lograr muchos objetivos importantes cada año. Por ejemplo, hoy nosotros estamos aquí evaluando el POA 2023, en donde cada biblioteca debe dar cuáles fueron sus logros innovadores en cada una de nuestras bibliotecas. Nuestras bibliotecas en Huracán son bibliotecas vivas, estamos apostando por lograr, enmarcarnos en este proceso y en esta visión que tiene todo el sistema nacional de las universidades en las bibliotecas. Estamos apostando también a la atención que tenemos para todos los pueblos de nuestra costa caribe nicaragüense, también a la virtualidad. Por eso es bien importante nuestro repositorio institucional, que son todas nuestras producciones académicas que tenemos en el repositorio y no solamente lo encontrás a nivel de Huracán, sino también a nivel del Sesuca y a nivel también del CNU. La agenda incluyó diálogos, mesas de debates y actividades destinadas a promover la cooperación entre las diferentes bibliotecas, así como a evaluar el progreso y las metas establecidas en el Plan Operativo Anual de este año. Compartir con todas las unidades de información, bibliotecas, centros de documentación, archivos, gestión documental, toda la riqueza informacional que se poseen en las distintas universidades del Consejo Nacional de Universidades. Hoy en día ya no hablamos mucho de las bibliotecas tradicionales, hoy estamos hablando de bibliotecas híbridas, bibliotecas integrales. Contamos con repositorios institucionales, con catálogos electrónicos, con portales de revistas digitales, no solamente para las universidades, sino para el pueblo en general, porque nosotros tenemos información tanto para las universidades como para los diferentes subsistemas, como es el MINED, INATEC, el SEARS, toda la información para nuestro pueblo en general. La ocasión es oportuna para compartir conocimientos y estrategias, además de fomentar sinergias para el crecimiento y la mejora continua del sistema bibliotecario en Nicaragua. Para Huracán, Juan Polanco.